Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Rafael ¿Cómo estás? Buenas tardes Helmut Estoy bien, gracias a Dios Bien de salud Espero también que tú lo estés Y las personas que nos estén viendo Y sobre todo muy agradecido por la oportunidad de poder presentarme en este programa Ok Rafael, muchas gracias Muchas gracias a ti Por aceptar la invitación Y sé que puedes brindarnos toda tu experiencia En este tema en particular Y en otros temas que más adelante podríamos tratar Claro, claro que sí Empecemos con un primer acercamiento al tema que vamos a tratar Es el tema de la tenencia de tierras Ahora se viene discutiendo mucho Muchos hablan de promover las plantaciones forestales Como una opción de desarrollo del sector forestal Y no solamente del sector forestal Sino a nivel de desarrollo rural Y desarrollo del país El tema es que se ha tratado en algunas ocasiones Es el tema este de la propiedad Quería que nos des una visión general Sobre tu apreciación sobre este tema ¿Qué tan importante es la formalización La titulación de las tierras Que sabemos, por ejemplo, que en el caso de la selva Donde hay una extensión considerable Hablan de 10 millones de hectáreas Hay mucha informalidad Hay muchos agricultores que no cuentan con el título de propiedad Quería tus impresiones al respecto Sí, Helmut Para poder abordar el tema que me estás planteando Es necesario tener claramente identificado Dos conceptos Que están vinculados a lo que se llama en el Código Civil Los derechos reales Uno de ellos es el derecho de posesión Y otro es el derecho de propiedad Que en el caso forestal Se utilizan ambos El de posesión sobre todo Con mucha incidencia Al respecto hay que tener claridad Que en ambos casos Hay cuatro actividades Cuatro acciones Que se pueden desarrollar sobre los bienes En este caso las tierras Que estén a cargo Bajo la tenencia de una persona El primero es aquella acción Vinculada con el uso ¿No? El uso de la tierra El disfrute Que podría ser La generación de alguna ganancia económica Por el aprovechamiento de esa tierra La disposición Que es la posibilidad De poder entregar Esa tierra A otra persona ¿No? Bajo cualquier forma Donación Veinte Etcétera Y la reivindicación La reivindicación Que es aquella posibilidad Que tiene Una persona De poder acudir A las autoridades Para poder Recuperar Ese bien Estas cuatro características Se dan tanto O se pueden dar Tanto En la posesión Como en la propiedad La gran diferencia Entre ellas Es que En el caso de la posesión Es el ejercicio De hecho De una O de las cuatro características O sea Es la ejecución En la práctica De facto ¿No? En cambio Cuando hablamos de propiedad Es el ejercicio De las cuatro características ¿No? Bajo un poder jurídico Ese poder jurídico Que está consagrado En el artículo 70 De la constitución política Es una forma Mucho más perfecta De poder ejercer Los derechos Sobre este caso Las tierras forestales Entonces la posesión No deja de tener Una serie de derechos Sobre la misma Pero la propiedad Se convierte En un mecanismo Legalmente Mucho más perfecto Desde el momento Como digo Que está consagrado En la constitución Y no solo ello En el código civil Nosotros podemos Acceder Por ejemplo De acuerdo a nuestro código A lo que es la hipoteca ¿No? Poder entregar Como garantía real De un préstamo Una propiedad Y lo podemos hacer Porque siendo nuestra Estando en registros públicos Quien nos da Este El dinero El préstamo Bajo esa garantía Va a tener la certeza De que puede Eventualmente Ejecutar un bien Y recuperar Ese préstamo Que ha hecho Lo que en la posesión No se da No hay No hay hipoteca Sobre la posesión Entonces ahí ya vamos Haciendo distingos Acerca de Las posibilidades Que nos dan Ambas formas De derechos reales Ok Muy interesante Rafael Entrando un poco más A este tema En específico Y lo que concierne A la legislación Forestal Se tiene que Que hay un debate Una discusión Sobre este tema De las tierras Que han sido Deforestadas Y que tienen Una categoría Denominada Capacidad De uso Y dicen que Las tierras Tienen una capacidad Para ser usadas O tienen aptitud Forestal Y no para No aptitud Agrícola Es decir Son suelos Aparentemente Menos fértiles Estas tierras Se consideran De acuerdo a una Interpretación Que no podrían Ser dadas En propiedad Y por tanto Han creado Una figura Que está relacionada Un poco Con lo que dijiste Anteriormente Que es La sesión En uso Que figura En el reglamento De la nueva ley La ley Forestal Vigente Entonces No sé Si podrías Aclararnos Este Punto En particular Bueno El tratamiento De los recursos Naturales Viene también Desde la constitución Política Se señala Ahí Que Los recursos Naturales Son patrimonio De la nación Y que pueden Ser entregados La constitución Nos habla De la concesión Pero ya Luego A través De la ley Orgánica De aprovechamiento De recursos Naturales Que desarrolla La constitución Entonces Ya vamos Encontrando Otros nombres Otros nombres Para cómo Se puede Otorgar En sesión En uso O en posesión Una posesión Formal Con documentos Pero posesión Al fin El aprovechamiento De los recursos Forestales Y también De las tierras De capacidad Oso mayor Que la ley Forestal Ha involucrado Dentro de este O ha definido Dentro de este Tratamiento Ahora Esta situación No es absoluta La ley 26.5 505 La ley De tierras Este Dada Antes De la ley Orgánica De aprovechamiento De recursos Naturales Y que la ley De aprovechamiento De recursos Naturales Hace una excepción Con ella Señala Que las tierras Agrícolas Si pueden ser Básicamente De propiedad Privada Por eso Es que tenemos Suelo Agrícola Que a pesar De ser Un recurso Natural Si puede Ser De propiedad Privada Porque hay una Excepción Ahí en la ley Ahora Esta ley Tiene su Interpretación Hay una Hay una Trampita por ahí Porque nos habla De que también Podría ser sujeto A este mecanismo Nos habla de las tierras Agrarias Y nos habla de las tierras Con recursos forestales Pero no nos dice Las tierras con capacidad De uso mayor forestal O sea Ahí lo que tendríamos Que entender Es que estamos Hablando De cualquier Tierra Que tiene una Cobertura forestal Entonces Si hay una Tierra De actitud Agrícola Que tiene Cobertura forestal Eventualmente Esta tierra Si puede Titularse De hecho Esa posibilidad Existe Pero no nos permite Tan abiertamente Entrar a poder Nosotros Titular Las tierras Que tienen capacidad De uso mayor Forestal Entonces Lo que yo encuentro Aquí Es una situación Primero Que existe La posibilidad O sea Hay un recurso Natural Como son las tierras Agrícolas Los actos De vicuña También pueden ser Propiedad privada De las comunidades Campesinas Y hay una serie De otros recursos Naturales Que hay leyes Que permiten Tener Esa Esa facultad Entonces No tenemos que Tener temor Pienso yo A enfrentar La posibilidad De que se hagan Las modificaciones O los ajustes Legales Que permitan Que la tierra Forestal Si pueda ser De propiedad Privada Más aún Lo que tú has mencionado Helmut Cuando nos hablas De una realidad Y que hay muchas tierras Que han tenido Cobertura forestal Pero que han sido Deforestadas ¿Qué hacemos Con todas esas tierras Deforestadas Donde ya no hay Recurso forestal ¿No? Entonces Es ahí Donde yo creo Que ya es tiempo De empezar A diferenciar Y no caer En exageraciones Antes Del decreto Legislativo 21 147 Que fue dado En el año 1975 Las tierras De actitud Forestal E incluso Los bosques Podían ser De propiedad Privada Desde las primeras Leyes forestales De 1898 En adelante Coexistía El régimen De propiedad Privada Y el régimen De propiedad Pública En relación A las tierras Forestales Y no veo De que haya existido Una deforestación Tan grande En esos tiempos O no se tiene El registro Al menos Frente a lo que Ahora tenemos Desde el año 75 Donde a pesar Que ahora la legislación En teoría Trata de proteger Los recursos Termina siendo Un incentivo Perverso Entonces Yo sí soy Un partidario De que debería Hacerse Un cambio Normativo Y permitir La propiedad Sobre las tierras De actitud forestal En aquellos Espacios Que están Afectados Por la deforestación ¿No? Pero protegiendo Sí El recurso Los ecosistemas Esos bosques Naturales Todavía no tocados Tendrían que tener Pienso Y un tratamiento Distinto ¿No? Correcto Yo también Estoy totalmente De acuerdo Contigo Rafael Es más A veces Las leyes Desconocen Un poco Creo yo Se distancian De la realidad Y en muchos Casos Tú ves Que Resultan Poco Aplicables O algunos Le llaman Que podría Resultar En letra Muerta Por ejemplo En el caso De sesión En uso Que figura Ya en el reglamento De la ley Forestal Para sistemas Agroforestales O para También Bosques Residuales O remanentes Que puedan Estar Cercanos A los Predios Privados De algunos Agricultores Pero el tema Por ejemplo De De esta Sesión en uso Que podría Darse a miles Por un lado Parece que han Hecho muy Compleja La El procedimiento Y pocos Son los que han Tenido la oportunidad De acceder A este Derecho Un Un problema Adicional Es que Como es Una sesión En uso Y lo consideran Como un Recurso Natural El entregarte Esa tierra Para que Tú Puedas Realizar Por ejemplo Una actividad O implementar Un sistema Agroforestal Este Tienes que pagar Un derecho De Digamos De aprovechamiento De eso Que te están Dando Y por otro Lado Desde el punto De vista Práctico Se supone Que te lo darían Por un tiempo Con condiciones Y tendría Que ser Supervisado Por el Ocincor O sea Es El aparato Estatal Que de por sí Es Poco Eficiente En términos De capacidad Instalada Cantidad De gente Presupuestos Recursos Tendría Que supervisar De que Cada individuo Que recibe Estos lotes Por ejemplo Que no exceden Las cien hectáreas Tendría que ser Supervisado Y Hay un tema También De De eficacia De la aplicabilidad De la ley ¿Qué me puedes decir Sobre esto? Efectivamente ¿No? Lo que tú estás Planteando Es totalmente Cierto Y guarda Relación Con lo que Acabamos De comentar En la Primera Pregunta ¿No? O sea La La propiedad Justamente Es un derecho Tan Protegido Jurídicamente Que está En la Constitución Este no es Un tema Meramente Declarativo La La posesión No está No está Protegida Como si está La propiedad Y este es un tema Crítico Porque si yo Obtengo Una Concesión Obtengo Una Autorización Obtengo Una Sesión En uso Para agroforestería Me convierto Obviamente En un Posesionario Con un Documento Que me Permite Poder Ejercer Derechos Sobre ese Terreno Pero si en algún Momento Surge Un Cambio Normativo ¿No? Al Congreso Se le ocurre Hacer una Modificación Normativa Y revertir Todos esos Derechos Yo podría Perder toda una Inversión Que puedo Haber Hecho Y todo un Plan de Vida Un plan De Trabajo Que he Podido Desarrollar Pensando Que voy a Utilizar Esas Tierras Que me Han Cedido En uso Lo cual No ocurre Con la Propiedad Con la Propiedad Tendremos Que cambiar La Constitución Política Para afectar Ese Derecho Entonces Esa Diferencia Ya nos Va Propiedad De Sesión En el Caso De La Sesión Que tú Bien Has Mencionado Aparece Los Infor Como Un Elemento Al Que Estaría Sujeto Cualquier Persona Que tenga Algún Tipo De Sesión In Uso Y Entonces Ahí Es donde Vienen También Otro Tipo De Situaciones Nosotros Tenemos Que Entender Que La Propiedad Tampoco Es Un Derecho Totalmente Absoluto El Perú Podría Muy Bien Transitar Hacia Mecanismos De Propiedad Intermedios O sea Tú puedes Tener una Propiedad De una Tierra De actitud Forestal Pero Si tú No la Dedicas A esa Actividad El Estado Te la Puede Quitar Entonces Esa Posibilidad Te permite Que tú Seas Propietario Puedes Vender Esa Tierra Pero Quien La Tenga Va Tener Que Hacer Actividad Forestal Entonces Hay Mecanismos Intermedios Ya No Tendrías A Los En Que se Esté Dedicando A sus Actividades Tiene Una Autoridad Encima Que Está Viendo Qué Cosa Hace O No Hace O sea Eso También Definitivamente Desalienta ¿No? Yo conozco Experiencias En Cajamarca Por ejemplo Hay un Amigo Este Lo Conocerás De repente Carlos Espino Es un Colega Forestal Es lo Que ha Venido Haciendo Es algo Mucho Más Práctico ¿No? Ha Estado Comprando Las Tierras De Capacidad De Uso Mayor Agropecuarias Pero Las A3 O Las C3 ¿No? O sea Aquellas Aquellas Que son Las Peores Tierras Agrícolas Entre Comillas Pero Ya Son Propiedad Privada De Y Sobre Estas Ha Establecido Plantaciones Forestales Entonces Eso Le Y Mientras Tanto La Actividad No La Desarrolla Nadie Entonces Ahí Hay un Problema Muy Crítico Nos Está Ganando Nos Ha Sacado Ventaja Ecuador Uruguay Chile Argentina Y Nosotros Seguimos En Esta Situación Arrastrada Por Décadas Entonces Yo Creo Que Es Tiempo De Cambiar O Simplemente Dejar La Actividad Que Sigue En Esta Situación Las Exportaciones De Madera La Producción Maderera Mejor Dicho Que Habían En El Año 83 Es Aproximada A la Que Tenemos Actualmente Según Las Estadísticas Oficiales O sea Esa Situación Nos Hace Ver Que Tenemos Que Hacer Cambios Radicales Correcto Yo Quería Introducir También Un Tema Técnico Que A veces Bueno Tú Tienes Los Dos Aspectos Que Es Una Ventaja Tienes Digamos Los Conocimientos Técnicos Porque Es Ingeniero Y También Es Abogado O sea Tienes Las Dos Formas De Entender Las Cosas Yo Creo Que Acá Tenemos Que Tener Una Visión Integradora Porque Si no No Podemos Llegar Justamente A Avanzar Yo Te Quería Comentar Este Un Poco Lo Que Yo Pienso Esto De A veces Limitar Y Hacerlo Muy Rígido El Entendimiento De Las Tierras De Aptitud Forestal En El Caso De La Selva No Va De Acuerdo A veces Con El Tema Tecnológico Y Técnico Por Ejemplo En El Caso De De Las Tierras Eriazas En Costa Ha Habido Un Avance Tremendo O sea Muchas De Las Tierras Que No Tenían Agua Cuando Ha Habido Una Capacidad De Por Las Irrigaciones De Tener Acceso El Agua Con Las Irrigaciones Estos Terrenos Seriáceos Que No Eran En Principio De Aptitud Agrícola Porque Si Tienes Una Arena Sin Ninguna Ninguna Contenido De Materia Orgánica Es Una Tierra Que No Es Apta Para Para La Actividad Agrícola Entonces Que Pasa Si Que Es Lo Que Ha Pasado Con Todo Este Desarrollo Y Ampliación De Las Tierras Para Justamente La Agro Los Cultivos De Agro Exportación No Han Ido Agregando Todos Los Elementos Y Esa Tierra Bien Manejada Se Convierte En Una Tierra De Aptitud Agrícola Esas Tierras Obviamente Los Grandes Inversionistas La Tienen En Propiedad Privada Y Obviamente Ellos No Podrían Invertir Este Porque Es Un Negocio Que Ni Si Quiera Es De Tan Corto Plazo Ellos Recuperan Inversiones Grandes Por Ejemplo Uva De Exportación No La Invertir Con Con Un Tema De Seguridad Jurídica En El Caso De La Sierra Tenemos Las Comunidades Campesinas Ellos Son Propietarios A veces De Tierras Que No Tienen Muy Buena Aptitud Agrícola Tienen Unas Zonas Por Eso Es Que También Hay Un Problema De Atomización De Las Parcelas Agrícolas Y A veces Se Vuelven Digamos Poco Rentables Y Ese Es Otro Problema Pero Ellos Tienen Propiedad Sobre Tierras Que No Son De Aptitud Agrícola Sin embargo Tienen La Propiedad Entonces A A Lo Que Estábamos Refiriéndonos Por Ejemplo En El Caso De La Selva Es Una Una Dificultad Más Bien Invertir En Una Tierra Que Para El Caso De Forestales También Vas A Tener Que Invertir Vas A Tener Que A 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 De Fósforo Le Aplicas Roca Fosfórica Tienes Que Incorporar Mucha Materia Orgánica Y Por Para Eso También Tienes Que Hacer Técnicas De Rotaciones De Cultivos Y Que Se Yo Inclusive A Veces Cierto Grado De Mecanización Para Romper Capas Que Son Muy Duras Etcé Etcé El Tema De Cómo Inviertes Si No Tienes Tu Propiedad Sobre La Tierra Esto Te lo pongo Un poco A colación Porque Ya estamos Hablando De Temas Técnicos Que Nos Están Permitiendo Entender Un poco Más El Problema No Solamente Es un Tema De Porque La Ley Tal Lo Dice Debe Seguir Siendo Así Por Secula Seculorum Es Correcto Helmo Lo que Estás Diciendo Es Totalmente Cierto Y Lo Último Que Ha Señalado Yo Creo Que Tenemos Que Resaltarlo Mucho ¿No? O sea Antes de la ley Está la sociedad La sociedad Siempre fue primero El grupo La tribu ¿No? La familia Primitiva Existía Y no existía la ley O sea El ser humano En la medida Que Ha ido Evolucionando Que Nos Hemos Hido Sofisticando Hemos Empezado A Formalizar El uso De costumbres Y luego Ya hemos Creado Porque es una Creación Humana De la época De los romanos Lo que es la Legislación Y la ley Entonces Esa creación Humana Tiene que estar Al servicio Del ser humano Al servicio De la sociedad Los cambios Sociales Que se van Dando Deben A su vez Motivar Ante necesidades Que se presentan Ante retos Y alternativas Como la que tú dices Tienen que motivar La modificación De las leyes Yo soy Absolutamente Contrario De aquellos Que consideran Y como tú bien has dicho Que dicen Porque está escrito En la ley Entonces no se puede hacer Eso no es así Hay que cumplir La ley Mientras está vigente Pero si estamos viendo Que la ley Nos está impidiendo Progresar Modifiquémosla Pongamos Pongamos esfuerzo Y cambiemos Esa normatividad Para que la sociedad Pueda encontrar Nuevos caminos Y es así Como si nosotros Empezamos a revisar Normas antiguas Vamos a ver Que así ha progresado Pues la sociedad A través de una serie De cambios Y que también A veces No son favorables No son positivos Y lo que obligan Es a regresar A posiciones De repente Que antes Eran mejores Como creo que es esta De poder tener En nuestro país Lo que podríamos tener Es conjuntamente Con la propiedad Forestal pública Que puede ser Sobre ecosistemas Y bosques Tener una propiedad Privada Sobre aquellas tierras Que no tienen Ningún tipo de cobertura Forestal Correcto Me quedó Bastante claro Rafael Y no Solamente Yo creo Por el tiempo Una pregunta Más Hace Una semana Un poco más Unos días Tuvimos una reunión Con el círculo De estudiantes De gestión forestal Que se unen Con otros círculos De estudiantes En De otros países ¿No? Y tuvimos una Una reunión En la cual me invitaron A participar Y fue muy interesante ¿No? Bueno Realidades diferentes Pero Hay muchas cosas Que en otros países Son similares Otras son un poco Diferentes Pero hay cosas Que Que te dan idea De que Que si se puede Aplicar Directamente Participaron Dos expertos Uno de Chile Por ejemplo Y otro de Uruguay Y Algunos Estudiantes Les formularon La pregunta Creo que primero Fue al de Chile Y les dijeron Bueno ¿Cómo ¿Cómo han solucionado Ustedes? ¿Y cómo Es el problema De la tenencia De tierras Para el caso De las plantaciones Forestales? Y en un determinado Momento Pude observar Que Así De un primer momento No entendía mucho La pregunta Porque eso Ellos ya Lo han solucionado Este Hace muchos Años He leído Varios artículos También Y ellos Han tenido Bastante éxito En el tema De plantaciones Forestales No así Que todavía Tienen algunos Problemas Con el caso De sus bosques Naturales Que quedan Bastante al sur ¿No es cierto? Que ese es otro Tema Que habría que tratar En alguna otra Oportunidad Y este Ellos le dijeron No No Ni en el caso De Uruguay Tampoco Es un país Pequeño Pero Lo que ha despuntado Muy bien En el tema De plantaciones Forestales Tiene Algunas bondades También Como Como Tierras aptas Y también Este Bueno Condiciones de humedad Favorables Para el desarrollo De plantaciones Y ellos Manifestaron Claramente Que Todas Todas Las tierras De aptitud Forestal Son de propiedad Privada ¿No? De más grandes Menos grandes De todos los tamaños Y ellos Obviamente Trataban de explicar Que eso era Una de las bases Fundamentales Para poder haber Hecho Lo que han hecho Por ejemplo En el caso De Chile Este No solamente Los propietarios Han tenido Propiedad Sino Que han recibido Incentivos Para Costear Toda esta inversión De las plantaciones Forestales Lo cual Pues Impulsó Y dinamizó Todo este sector De una manera Pues Este Totalmente Este Rápida ¿No? Y vemos El resultado Que se ha dado En este país En Chile Y más recientemente En Uruguay Sí Efectivamente Incluso Este Nosotros Podemos Podemos hablar Que en estos países La discusión Como tú bien has dicho Ya no es sobre La propiedad Privada Esa es una cosa Elemental Es una Infraestructura Para el desarrollo Forestal Ellos ya están Preocupados En otro tipo De problemas Que para nosotros Podrían ser Un aprendizaje Para emitir Una Una legislación Que Ya esté Previendo Esas posibilidades ¿Cuál es esta Problemática Que ellos ven? Es que la Acumulación De estas tierras Privadas Forestales No puede estar Generando Ciertos grupos Monopólicos Y esa riqueza Que está generando La actividad Forestal No está llegando A todos los pequeños O medianos Agricultores Conductores Forestales Entonces Ahí por ejemplo Nosotros Tenemos muy bien Pienso yo Una posibilidad De ver Que si nos aventuramos Algo que yo creo Que sería muy positivo De modificar La legislación ¿No? Hacia tener Propiedad Forestal Condicionada Debemos de arranque Como se dice Ver Cómo hacemos Para que no Hayan esta clase De monopolios ¿No? O sea Hay ahí temas Muy interesantes Y experiencias De otros países Que podemos Muy bien tomar Ellos ya recorrieron El camino Ya se equivocaron Y lo que debemos Hacer nosotros Es aprovechar Bueno Se han equivocado En donde ya tienen Algunas dificultades Aprovechemos De esa experiencia ¿No? Ok Este Excelente Rafael Bueno El tiempo Nos ha ganado Yo creo que vamos A tener la oportunidad De hacer Otros programas Con temas Parecidos Relacionados Y creo que va a ser De utilidad Para Bueno En general Los ingenieros forestales Y otros especialistas Que Yo pienso Que tienen interés En todos estos temas Que tienen que ver Con El tema De desarrollo rural El ambiente Desarrollo social Ecológico Etcétera Etcétera Lo único Que te Que nos faltaría Digamos Unas palabras Finales Rafael Si Helmut Si Muchas gracias Bueno Estoy muy agradecido Por haber participado En Momento Forestal Te felicito Por este Esta iniciativa Que estás llevando Como presidente De nuestro capítulo Y con todo gusto Este En futuras oportunidades Seguro que vamos A poder seguir conversando Hay varios temas Que se nos han quedado ¿No? Desde ahora Yo lo comento La ley forestal Habla sobre Las hipotecas Pero la La concesión forestal No 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 calza Como hipoteca Dentro de lo que es El código civil Por ejemplo Tenemos Una serie de vacíos Normativos Que quizá también Podamos comentarlos Muchas gracias Por la invitación Excelente Muchas gracias Rafael Hasta la próxima Gracias por ver el video